...el palacio detrás de ellos tiene la corte, entonces algunos se hacen casas y otros necesitan alojarse en algún sitio, entonces para alojar a la corte, a ellos y tal, porque hoy en día es... ...de arriba, ¿qué van? Ah, qué van. ...de villanos y por el de, al punto de... ...de tres, pero no vía. ...no vía, así como lo vía. ...y justo lo vía, aquí la torre Marrón. Esa es la casa Botín, de los Botín... ¿Cuál es? ¿La que está al lado, Marrón? ...no vía, aquí me volto de la corte. Bueno, es que la que le estoy yo. Bueno, en la que tiene la... ...no, sí. No lo había dicho, pero la que tiene la banca... ...no, lo he hecho pinto. No, con la banca, no hay nada. Bueno, luego aquí en la barriera, en la barriera, son cuatro playas. Si vieron por frente, se llaman la playa del quintal, ¿eh? ¿Se fijan que hay como un brazo de arena en medio de la baía? Bueno, pues eso es la playa del quintal. Para llegar ahí, lo puedes hacer con el coche, que te da toda la vuelta a la barriera, media hora. Y si no, con un barco que hay, con un autónomo, porque es barco. Con un billete, ya, te llevan al quintal, miles, cuatro kilómetros y medio. Y cada año, esa playa crece diez metros, porque le va echando arena a la corriente. Lo que pasa es que este año, con todas las microfernesis y eso, ha bajado de altura, o sea, no se ha cortado, sino de altura hacia abajo, que es un metro. Se lo ha robado el mar. Luego tenemos la escuela municipal de arena, fíjense, que es esa construcción blanca. Y aquí pegados a donde estamos, hay tres platos. Una que se llama el baño de los peligros. No porque sea peligroso, sino porque... Luego, otra plena... Gracias.